Como parte de la estrategia que busca reactivar la economía de pequeños productores campesinos vallecaucanos, la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca apalancará proyectos productivos de cría de aves en los municipios de Bugalagrande y Sevilla. En el marco de la reactivación económica en el municipio de Bugalagrande, con regimiento de Seilán, realizamos la entrega a 20 familias campesinas de mujeres rurales pertenecientes a la Asociación de Usuarios Campesinos de Bugalagrande y Sevilla, de 20 galpones y 2.000 gallinas campesinas ponedoras de huevos azules, 20 gallos, 21.600 kilogramos de alimento. El apoyo del gobierno departamental también incluye la entrega de insumos y herramientas que permitirán potencializar los proyectos productivos de las familias campesinas beneficiadas, además de alimentos no concentrados, lo que permitirá la cría de aves de excelente calidad para ofrecer en el mercado. Nos da la oportunidad a 20 mujeres campesinas proyectarnos a empresa, es la verdad un gran logro tanto para nuestra región, nuestro departamento y para nuestras mujeres campesinas. Con la entrega de Capital Semilla para las familias productoras campesinas, el gobierno departamental sigue comprometido con el desarrollo del agro vallecaucano. Gracias por ver el video.